...de Empresas, que ha contado con la colaboración del grupo editorial Quantor y el diario 5 días. La convocatoria anual de este premio tiene la finalidad de impulsar la redacción y difusión de trabajos de calidad. A la 17ª edición se han presentado tres artículos de las siguientes áreas. Contabilidad y directoría, responsabilidad social corporativa, dirección y organización, finanzas y valoración y sector público. El jurado del premio ha estado compuesto por las siguientes personas. Leandro Cañivano, presidente de AECA, presidente del jurado. Fernanda Pedro Salberto, profesora del Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Coimbra, Portugal. Antonio Vallabriga, director de responsabilidad corporativa del grupo BBVA. José Roberto Danel, presidente del Consejo Editorial de Veritas, Colegio de Contadores Públicos de México. José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de Contabilidad y Electoría de Cuentas. Francisco Javier Martínez, catedrático de la Universidad de Cantabria, catedra Pymes. Evaristo Moriné, director del Consejo Editorial del Grupo Editorial Derecho y Quantor. Juan José Morodo, subdirector del diario 5 días. Y José Luis Lizcano, director gerente de AECA, secretario del premio. En la reunión mantenida el 24 de mayo, una vez entregadas por los miembros de los jurados sus respectivas valoraciones, se realizó el recuento con el fin de determinar los trabajos con mayor puntuación. Tras un breve turno de deliberaciones y la consiguiente apertura de plicas, el jurado decidió de forma unánime la decimoséptima edición del premio en los siguientes términos. Nuevos aprendices, artículos finalistas, 5 artículos finalistas. El primero de ellos, nuevos aprendices de sabio para generar una mayor competitividad y empleo. Los gestores de la I+, D+, I, seudónimo, investigadores, autores, Pedro Aceituno Aceituno, José Luis Casado Sánchez y Ramiro C. Amoure, de la Universidad a distancia de Madrid. Que estén presentes en el acto y que les ruego que se acerquen a la mesa a recoger el diploma. Aplausos Artículo finalista con el título Las cartas boca abajo, transparencia y participación en la emisión de la normativa contable en España, seudónimo, bandolera y curro jibénez. Autores, Belén García Olmedo Garrido, de la Universidad de Granada, y Manuel Rejón López, de Garmaudi. Recoge, Manuel Rejón López. Artículo finalista, la contabilidad creativa, seudónimo, contalega 82. Autor, Sergio Bravo González, Universidad de Reyes Juan Carlos de Madrid, Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior. Artículo finalista, neurociencia y decisiones empresariales, la relación entre la aversión a las pérdidas y la actividad cerebral. Seudónimo Sidney, autor David Aranjo Gil, de la Universidad Palo de la Vida, quien ha podido acudir y ha excusado su asistencia. Y el último artículo finalista, el último escalón de la responsabilidad social corporativa, la obsolescencia programada y la ubicación física de las actividades. Caso Aldey, como seudónimo, autor Miguel Ángel Villacorte Hernández, de la Universidad Complutense de Madrid, que ha excusado asistencia. A continuación, los dos artículos que han conseguido el acceso y tesecuo han sido los siguientes. El primero, titulado La influencia de factores institucionales en la transparencia de los ayuntamientos, seudónimo Asteris y Obelis, autores Rafael Martín Martínez y Fernando García Muiña, de la Universidad de Juan Carlos de Madrid. El segundo acésis del SECU ha sido para el trabajo hacia un nuevo modelo de supervisión bancaria basado en sistemas de monitorización continua, seudónimo Esperides, autor Tomás Escobar Rodríguez, de la Universidad de Huelva, que ha excusado también la asistencia. Y finalmente, leemos el título del artículo ganador, premio AECA, el mejor artículo de contabilidad de administración de empresas para el trabajo, cuando uno no es igual a uno los mecanismos de control reforzados. Seudónimo Bol David Grison, autores Luis Ángel Castrillo Lara y Sonia Marcos Naveira, de la Universidad de Burgos. Bueno, a continuación tiene la palabra los autores del artículo ganador para en unos minutos exponer los aspectos más interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a ser muy breve y simplemente voy a exponer un poco los principales aspectos de este artículo y además voy a ser breve porque el artículo también es bastante breve. En primer lugar, queremos agradecer a la asociación AECA, a su presidente y por supuesto a todos los miembros del jurado la concesión de este premio, ya que la convocatoria de premios como el que hoy gustosamente recibimos pues es un gran estímulo y una motivación para los investigadores y para los profesionales en el campo de la administración de empresas. El objeto de nuestro artículo no es otro que manifestar la preocupación existente en la actualidad por el blindaje en la toma de decisiones y en la gestión de las empresas cotizadas a través del funcionamiento de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración. Las pasadas décadas han constituido una etapa de continuas reformas en el ámbito del gobierno de las sociedades con la finalidad de garantizar la máxima transparencia sobre cómo se lleva a cabo esa administración y gestión de estas empresas. La Junta General de Accionistas ocupa un lugar destacado entre los órganos de gobierno corporativo y así lo establecen en España el Informe Aldama y el Código Conte. Es el órgano soberano a través del cual se articula el derecho fundamental del accionista a intervenir en la toma de decisiones esenciales de la empresa a través de su voto, por lo que los códigos de buen gobierno recomiendan que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista. Estas afirmaciones y recomendaciones sobre el funcionamiento de la Junta General de Accionistas se extienden también por el resto de los países europeos. Sin embargo, el principio de proporcionalidad una acción, un voto, que correlaciona el riesgo asumido por el inversor con el control efectivamente ejercido, todavía está lejos de alcanzarse y de dar lugar a lo que podríamos llamar un sistema verdaderamente democrático a la hora de tomar decisiones en las empresas. En España, la limitación del derecho de voto era posible desde la Ley de Sociedades Anónimas de 1951. Sin embargo, hace más o menos un año que la legislación española se ha pronunciado de nuevo sobre este aspecto, aprobando la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas así como de la reciente Ley de Sociedades de Capital, incluyendo la imposibilidad de limitar el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista en las sociedades anónimas cotizadas y la necesidad de eliminar las cláusulas limitativas del número de votos que vengan en los estatutos de estas empresas. Por tanto, las limitaciones al voto en las sociedades cotizadas ya han sido prohibidas en España, pero aún así, sigue existiendo otros mecanismos, otros instrumentos que permiten alterar nuevamente y la proporcionalidad una acción, un voto. Se trata de los mecanismos de control reforzados. Son instrumentos que se emplean tanto en las sociedades cotizadas como no cotizadas para reforzar el control. Existe una larga lista de este tipo de mecanismos. Podemos ver acciones con múltiples derechos de voto, acciones sin derecho de voto, acciones preferentes sin derechos de voto, acciones de oro, titularidad limitada, mayoría reforzadas para determinados asuntos, certificados de depósito que representan la propiedad financiera de las acciones pero carecen de derecho de voto, participaciones cruzadas, estructuras piramidables o la celebración de pactos parasociales, entre otros. También nos encontramos con medidas de blindaje para los administradores de la sociedad, como son los requisitos de antigüedad como accionista para ser consejero, antigüedad como consejero para ser presidente, renovación escalonada del consejo o la previsión de fuertes indemnizaciones ante cambios de control. El uso de estos mecanismos va encaminado a reforzar la posición de los accionistas de control, favoreciendo así un posible atrincheramiento del consejo de administración y reduciendo en parte el control por parte del mercado de capitales. Con carácter general, todos estos mecanismos producen un debilitamiento tanto de los órganos internos de gobierno corporativo, Junta General de Accionistas y Consejo de Administración, como de la acción disciplinaria del mercado de capitales. Existen diferentes puntos de vista y, por supuesto, conflictos de intereses sobre la alteración del principio de proporcionalidad, ya que durante la vida, el ciclo de vida de la empresa, hay que tomar decisiones de muy distinta índole y donde no todos los grupos de participantes se ven afectados de la misma manera y donde toma especial relevancia quién es el grupo que controla los órganos de gobierno. En definitiva, los mecanismos de control reforzado tienen ventajas e inconvenientes dependiendo de la empresa, de su estructura de capital y del contexto en que son utilizados, por lo que un mismo mecanismo puede ser beneficioso para una sociedad con capital disperso y perjudicial para otra con una estructura de propiedad concentrada. La Comisión Europea no aconseja ni recomienda que se prohíban estas medidas de blindaje ya que su eliminación podría dificultar ciertas políticas empresariales a largo plazo o limitar el acceso por ejemplo de empresas familiares a los mercados de capitales. La aplicación del principio de proporcionalidad queda por tanto en manos de las empresas y se presenta como una regla societaria de aplicación voluntaria. La legislación española ya ha dado un paso prohibiendo la limitación del derecho de voto y ya hemos sido testigos de las últimas juntas generales de accionistas con esta limitación. A pesar de que la toma de decisiones en proporción a la participación en el capital y el riesgo asumido parece un principio básico en las sociedades anónimas ya que son los propios accionistas los que resultan beneficiados o perjudicados por la marcha de la empresa en la práctica vemos y seguiremos viendo que se dan situaciones complejas que parecen justificar la existencia de desviaciones en dicha proporcionalidad poniéndose de manifiesto un clima de proteccionismo que no vela por alcanzar en Europa un mercado de control societario verdaderamente eficiente no me extiendo más son las principales líneas del artículo y les invito a todos que lo lean cuando aparezca publicado en la revista de AECA muchas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento a la asociación AECA a la asociación AECA